Los métodos de atención siempre conservan algunas impurezas. En el caso del cobre electrolítico, el método es bastante bueno para que no tenga impurezas. Si se fijan tiene pedazos muy pequeños, entonces hay que tener mucho cuidado de que no brinquen para no perderlos. Ahí van 23. También hay lugares en donde si compran ustedes en el centro no es muy fiel que sea plata pura. ¿Pura? ¿Pura? ¿O no es? ¿Esto es plata pura pura? ¿O no es? Es 999, pero hay plata que es, o sea, por ejemplo la plata que venden peñoles es muy pura. También el método de atención es el electrolítico. ¿No le tienes que poner? Ah, no, sí. Sí, sí. No le tienes que poner en la distancia. No le tienes que poner en la distancia. No le tienes que poner en la distancia. Bueno, entonces tenemos 50 gramos, 50 gramos va a equivaler a 9.25, regla de 3, y el 75% es lo que todavía no conocemos. Pero, ¿punto 75 o 75? Ah, ¿está en cuenta? Ah, sí, ya sabía, ya sabía. Bien, entonces, aproximadamente... ¿Qué es un hombre? ¿Qué es un hombre? ¿Qué es un hombre? Ok, entonces sería 75 por 50, entre 925. Ok. Entonces X es igual a 4.34. Si tienes que ser así, voy a ponerle los puntos 54, los puntos 54. Bueno, no, o sea, no tanto, pero por lo menos que tenga 2 y sepa si va a subir a 1 o que quede en el... Ok, bueno, entonces el total, digamos que el MIS sería 54, 54.0... Entonces aquí tenemos que moverlo a 54, casi 1.0. Ahora, ahora, cómo hace el美iro, ¿qué tal? Yo? Fala. ¿Estás feliz? Gracias.